Hola, soy Ricardo Gutiérrez Garcés y les quiero contar cómo durante mi formación con diferentes grupos en Brasil y en Colombia, hemos venido conectándonos con el cielo y con la tierra de unas maneras diferentes, a través de una astronomía topocéntrica y dándole mucha importancia a nuestro lugar en el universo. Desde el año 2005 comenzamos con la construcción de observatorios astronómicos antiguos, los cuales nos permitieron entender que hacemos parte de una gran nave, de una nave que viaja, que es la Tierra. Paralelamente con los observatorios astronómicos antiguos, construimos instrumentos astronómicos históricos. Estos instrumentos han sido el legado de inúmeras comunidades ancestrales. Podemos mencionar, por ejemplo, los astrolabios de los árabes o las esferas armilares en Grecia, los calendarios en las comunidades mayas. Nos dimos cuenta que estos instrumentos astronómicos están íntimamente relacionados con los ciclos naturales, por ejemplo, las temporadas de lluvia, las temporadas secas, las estaciones del año. A partir de preguntas obvias, como por ejemplo, ¿por dónde sale el sol? ¿por dónde sale la luna? ¿o las estrellas están siempre en el mismo lugar, a la misma hora? Nos dimos cuenta que podíamos observar y experimentar y que muchas de las comunidades ancestrales se habían realizado también esas preguntas y que existe un conocimiento del cielo en su cosmogonía y en su cosmovisión. Hoy tenemos el riesgo de perder muchas de estas maneras de ver el mundo. Estamos perdiendo un patrimonio cultural que tiene que ver con el conocimiento del cielo de muchas comunidades ancestrales. Es por eso que el objetivo de mi trabajo es realizar un diálogo intercultural entre los instrumentos astronómicos históricos como mediador y estudiantes de la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra. Actualmente estudio en Brasil y la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra está en Colombia con estudiantes de diferentes comunidades indígenas del país con los que pretendo realizar un diálogo intercultural para que ellos comiencen a investigar en sus raíces y los conocimientos sobre el cielo y sobre la Madre Tierra no se pierdan. ¡Gracias!